El Caballero Mala sabor Continental Estillo Dedicada a paniguanas Envenida de oro Siempre invitados, jamás igualados Caviesos, locos, mazas del elegido Salsa Como siempre de corazón Next Willy Continental Se llama la cumbia del caballero Vamos a bailar, dice Eh, 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 eh La vida nos cuida, la muerte nos protege Borro que loco su zombi pequeño Cesar El famoso Pikachu de San Felipe Santiago Llegó el famoso cachorro y contigo mi Willy Next Willy Continental El Cailoto, Cailoto, la nueva generación La organización más perra Travieso, loco, máster Continental Estillo Igual estamos abriando los Houstonenes La gente del sonido Houston Allí en San Bartolo Morelos Travieso, loco, máster Arturo Continental Continental Estillo Corro locos El famoso zombi San Bartolo Sonquitán Pequeños Star El famoso Pikachu Y en San Felipe Santiago Vamos a bailar una cumbia Que nos regaló el maestro Dignor Pérez Amistad Caracas El caballero Allí en Jamaica Ravieso, loco, máster Valle del maldito callejón Puro pinche sabor Chulo chiquitín Sabroso Sabroso Maldito granuja En el cielo cayó un granizo En el suelo se les hizo Una banda se hizo Pequeño Cesar El ángel Pikachu Luis César Y el chango Echa mi agua Chulo chiquitín A los escandalosos del barrio El rey, el dron El dueñito no se echafó el choque Y todo lo que faltaron De elegir Esca Tenga sabor 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 Palabó rompe madres Esos escatos locos San Bartolo Sotitlen Para el Chuy Y la niña de los ojos bonitos Y la niña de los ojos bonitos La pequeña Liz San Lorenzo Malacota jefe Y la pequeña princesa Esa Alison San Bartolo Sotitlen Sabor Sabor Moro Equido Salsa Moro Callejón de la Muerte Vamos a bailar se llama La cumbia del caballero Víctor Pérez Y el monstruo del sabor Mira nomás Continuando Víctor Pérez El píclico del oro Sabrezo Música 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 El incomparable Quito De San Bartolito Morelos La empresa de la familia Manuel Y la voz del flaco papi Música 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 Suena mi tambor Mamita suena mi tambor Suena mi tambor Mamita suena mi tambor Suena mi tambor Suena mi acordión chiquita Suena mi acordión Oye mi tambor Mamita que te traigo yo Vamos a bailar dice Música 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 Víctor Pérez Música Música Es que nuestras canciones son eternas Vamos a bailar esta noche desde el aniversario de la Esmeralda Latina Llegan los morros de tonativos en Borras Yagis Y todo lo que faltaron como siempre de corazón ¡Cortienta el destino! ¡Ey nomás! ¡Oye nada más! ¡Oye nada más! ¡Cortienta el destino! ¡Sócalo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay pafán! ¡Los tus hijos vuelan! ¡Ay ay ay! ¡Ay de papayota! ¡Chulo sabor! ¡Sonido Macumba 74! ¡El conquistador! ¡Cortienta el destino! ¡Cortienta el destino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se llama la cumbia del caballero! ¡Que suene con la voz perrona! ¡Llegó mi chonaco el cachorro! ¡Sí señor! ¡Llegó el cachorro! ¡Ja! ¡Contienta el destino! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Empezamos! Suena mi tambor, mamita, suena mi tambor ¿Qué? Suena mi tambor, mamita, suena mi tambor Suena mi acordeón, chiquita, suena mi acordeón Oye, mi tambor, mamita, ¿qué te traigo yo? ¿Cómo se llama? ¡Víctor Pérez y el monstruo del sabor! Continua en el estreno Mira que ya se va Ya se va Se va Se va Se va Víctor Pérez, Amistad Caracas Música Música Gracias por ver el video.